La noche se acabó, pero tengo otra vez contigo Le doy gracias a Dios, siempre Pasándolo contigo en la playa Devorarte como el sol en la mañana Viajando todo el día sin drama Solo tú y yo, un día bonito En el día de hoy Tomar un chá para ti, un chá para mí Un diábolito Oh, we're recording Do you wanna say anything? Hey here, wake to wake is here, in the building Hi, back outside again Yeah ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!